que ya se están tirando literalmente el muerto no pensé que peco fuera tan agresiva en ese sentido yo también tenía esta sospecha es que pareciera por como está haciéndolo además no reaccionó como normalmente hubiese reaccionado aunque esto es más de lo que conocemos claro pero que íbamos entonces atacar esto debate continuo otra vez quizás en la playa bate metal papelera duchas ventana verjada primero leamos que tienen por decirnos porque no sé qué voy a hacer qué hablas no puede estar diciendo a ver estuvo en la casa de la playa estaba en la casa de la playa en la escena del crimen pero yo no he ido a la casa de la playa han pasado el día pero están las señoritas hormigas no esto es mentira es claro que no hay que encontrarse las playas que tenemos tenemos las pisadas de la playa que creo que serían vamos a ver porque de hecho nosotros la vimos pasar puede que no haya sido directamente de la playa o sea eso sería soportada pero tenemos las pisadas así que vamos a ver a qué le pegué un disparo a esa cosa pero ok este estuvo más directo en la anterior guau bienvenidos a la segunda parte de fusión por cierto claro que sí vamos a ver vamos a ver no sabe lo que está pasando aquí estas güeyas bien podrían de ser de fusión también pero pero podemos reforzar con esto justamente realmente no me quejo de esto porque como ella también es bien turbio si sabes que es el único problema peco es de que según esto esas huellas según lo que me dijo tsuki me digo chiaki es de que esas huellas sólo van para afuera estuvo ahí desde antes entonces vamos a ver creo que no vayamos a esto porque es justo lo que acabo de decir esta persona no llegó ahí de una vez pero es bueno que descubramos más cosas a ver entonces por qué mientes dios mío si o sea que hacías negando eso de veras esta es otra mentira lo que acabo de decir contradice eso o sea el hecho que las huellas sólo estuvieron para afuera quiere decir de que a menos de que se hayan borrado o sea haya sido desde horas es que no tuvo que haber sido horas antes no ni siquiera la vi en el desayuno no recuerdo si la vi en el desayuno no creo que nada no 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 espera un momento de hecho yo también creo lo mismo por dios dios esta tipa de hecho creo que gracias a chiaki si y encima eres así de descarada me dan más ganas de probarlo que está mintiendo ok pisadas de la playa bata de metal duchas voy a dejar las pisadas de la playa bueno quiero ver antes una cosa vamos a leer la carta de huizumi la carta de huizumi porque quiero ver quería encontrarte una persona pero no podía encontrarte así que digo esta graja antes de que no se importa si caminos de algún lugar por favor ven a la casa de la playa en segunda isla sobre las 2.30 de la tarde creo que alguien que es que saben dice esto hasta las 2.30 verdad sin embargo no quiere decir de que saben ya haya llegado ahí en la mañana ese día pudo haber estado desde la noche del día anterior por eso es que hay ositos de goma por eso es que todas las botellas se fueron porque ya eso fue lo que comió para pues sustentarse vamos a ver ajá fuiste a la casa de la playa durante tu paseo matutino ajá se falló todos los disparos ajá sí tuvieron que de hecho ahí está mintiendo Zengy dice que no vio a Koizumi pero dice la verdad sí de hecho ahí podréis parar en la nota tiene sentido verdad vamos a ver ok siento que también tenía sentido esperar en el segundo o sea esta carta pero si es aquí es aquí que ya quedó que ya está ajá es que esto creo que no sabía que lo teníamos de hecho tuvo que haberlo sabido vamos quedó ahí está con sangre se la quedó y no la sacó de ahí o sea que fue algo bastante como quería contarte a la persona pero no podía encontrarte así que te dejo esta nota tanto uso acerca de lo que hablábamos antes te importa si cambiamos la hora y el lugar por favor vean a la casa de la playa en la segunda isla sobre las 2.30 de la tarde creo que hay alguien que quiere impedir que nos veamos alguien que quiere impedir que nos veamos que sea un secreto hasta que llegue el momento será mejor que no nos veamos no nos convidia darles motivos para sospechar de nosotras Yoko Sayonji tiene tu nombre de hecho bueno solo porque tenga el nombre no lo sé si tuviera la firma sería distinto ¿qué pasó aquí? ok sí de hecho Soda estaba con nosotros el único momento en el que se perdió fue cuando llegó ahí sería muy difícil o sea solo para descartar un poquito sería muy difícil que sea Soda porque bueno o sea quien más fue la persona que vio este asesinato diría que tal vez fue Kusuryu pero no lo sé porque la persona que salió sobre la ventana no dejó pisadas en la arena tuvo que haber salido alguien por la ventana digo es muy notorio como para que no salga nadie por ahí ajá Soda que se encuentra que se encuentra las 11 horas de las 30 horas a la hora como tal puede decir ¿no? que... ¿no? ¿no? ¡no! Si te parece Kusuryu ya, ¿no? Lesslie pero ¿no? No, no ¿no? Lo que me dio la casa se dejó de a sí ¿no? ¿no? Este caso está muy curioso, es que Sayonji está mintiendo demasiado, ahora tenemos que descubrir por qué está diciendo tantas mentiras Es que es el problema, esta chica ha demostrado que puede mentir, entonces ya ni siquiera lo sé, la última vez se puso a llorar solo porque sí pues, pero Pero saben, no sé por qué siento que esto, no están mintiendo ahorita, ajá, y si fue así, Dios, hay alguien que está involucrado aquí también Ah, es que esto tendría sentido también Que la estemos atacando tan así directamente Hay algún sitio donde se me ocurre que hubiese podido esconderse, es ahí, ¿no crees? Apunta al lugar, claro que sí, es acá Por lo menos ahí, esta es una mecánica también Que está bien, digo, o sea, te hace gustar la casa Sí, ese tosito de goma que está ahí, es verdad que Sayonji pudo haber estado bastante, de hecho Vamos, te encantan los dulces, ¿cómo que nunca has probado eso? ¿Qué pasó, Tanaka? ¿Qué pasó, Tanaka? ¿Qué pasó, Tanaka? De hecho, ese es el escenario que tendríamos ahorita Es que, no, es que saben, el problema es de que esto no solo cayó ahí, no puede ser así No, tuvo que haber alguna razón de esto Alguna razón para que no pudiera Tal vez Tal vez había alguien por ahí O sea, tuvo que haber alguna razón para que bloqueara la puerta Tal vez no es ni siquiera Tiene que ver con el juego y solo eso para bloquear la puerta Esto me pone un poquito más en dudas Dios, y es que esta tifa Ya ni siquiera sé si está mintiendo, ¿no? La persona de la máscara Y es que dejaron también esa máscara ahí Es que el problema es de que no te puedes quitar eso de encima O sea, ok, sí, pero pues Ay, Sonya, creo que te va a flipar la cabeza Yo estoy casi seguro que es alguien de nosotros De hecho, sí, pero, o sea No, Tanaka, tranquilo Choque cultural Ah, Dios mío Sí, estoy igual que Hinata No sé realmente qué creer Verá que ese ensayo resulta muy sospechosa Pero aquí pasa algo Hay algo que no me cuadra Tengo la sensación de que hay alguien que nos está haciendo bailar a su son ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, yo también siento exactamente lo mismo Ok ¿Qué dicen? Bueno, le damos Ruta de escape del asesino ¿Estamos hablando de la ruta de escape del asesino del juego? Ya ni siquiera sé si estoy de eso Ok, la bolsa de gominolas, claro Las pisadas en la playa, la papelera y la gominola amarilla Ok Dejemos esto pasar Mi veredicto sobre la... ¿Qué palabras las cosas? ¿Tienes que tienen razón? Ah, con las... El asesino, digamos Es una trampa Ajá No cabe duda Porque fuiste de la casa de la playa, ¿verdad? Ajá Digo, eso es cierto En el armario ¿Qué tal? O sea, dominola Ajá 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? El asesino real? O sea, la casa de la playa O sea, la casa de la playa realmente no se spoiler, a ver mis propios videos para eso, para estar seguro de algo, porque estaba en duda, no me recordaba bien, pero sí, entonces las huellas de aquí, curiosamente, sólo salen de la casa, quiere decir de que Sayonji estuvo después del asesinato, porque estaba bloqueada la puerta, o sea, no pudo, no pudo, no tenía que estar bloqueada la puerta para eso, quiere decir de que estuvo después, no pudo haber entrado y salido, no tuvo, o sea, la mejor idea hubiera salido, hubiera sido salido por la puerta normal, no, ella estuvo aquí dentro, el asesinato pasó y después salió, ahora, hay dos escenarios aquí, puede que ella haya estado viendo todo esto desde su cuarto oscura, yo que sé, y después haya salido corriendo asustada, o puede que ella haya sido la asesina, ahí está el dilema que tenemos que resolver, Sayonji, no creo, pero se me ocurre quizás que la bolsa de gominolas no tiene amarillas, pues, o sea, leí los sabores y realmente no hay alguno que sea amarillo, pero es muy banal, no creo que sea esto, igual vamos a probar, ¿es en serio? ok, porque si es esto, porque bueno, esto es cierto, cualquier persona puede haberlo hecho, pero si es esto, o sea, si se leen los sabores y todo, pero en la misma imagen se mira como un osito amarillo, dije, tal vez solo se equivocaron, pero es muy engañoso, eso sí está muy engañoso, ¿cómo puedo comparar esto? ajá, exacto, o sea, dije, tal vez el de melón es de color amarillo, pero no tendría eso, pero miren la bolsa, tiene osos de color amarillo, por eso descarté esto, porque, entonces, es un gran engaño esto, y el oso que tiene ahí, o sea, no dice que es de sabor a limón, ¿y es de color amarillo? digo, claro, pero en serio, o sea, no, yo siento que por lo menos esta imagen sí, no está bien hecha, porque sí, porque sí me engañó, o sea, la imagen me engañó, tenía un oso de, esa cosa, de color amarillo adentro, cuando claramente, no era así, ajá, ok, por lo menos esto puedo decir de que sí fue engañoso, esto si no mucho me, mmm, como a ella lo sabía, ¿verdad? Podría hasta pensar que como a ella la puso ahí, pero ok, ok, sigamos esto, ajá, Siongif no fue lo que, ah, entonces quiere decir que hay una trampa más, pero si estuviste ahí, ¿por qué mentiste en todo eso? no sé, solo se me ocurre, estos dos están luchando, o también fue Kusuryu el que, oh Dios mío, ok, vamos de nuevo, ok, mejor le damos, ajá, se me fue a impresionar eso, ¿cuál es la prueba importante? la voy a acercar en la casa, ¿no? pues si no le projeció las últimas fuerzas que le quedaron para bloquear la puerta de la cartera, eso es mentira, eso es, es falso, esas guayas las dejé durante mi paseo matutino, tengo que adivinar qué es lo que no cuadra, quiero ver lo que tengo ahora de munición, resultados de la autopsia, yo creo que con esto, de hecho, o sea, de una vez, podemos, ah bueno, está acá abajo, podemos descalificar todo eso, porque dice, Kusuryu me recibió un golpe en la cabeza desde atrás y murió en el acto, ahí está, que por lo menos esto sí lo tenía más claro, la anterior fue muy engañosa, pero esta, ya, ya va, no es Kusuryu, no es Kusuryu. no es Kusuryu, ni Kusuryu. no es Kusuryu. está ahí. bueno, Kuma se está durmiendo ahí atrás, no te dejes intimidar, no te dejes intimidar, Solo hay que ser... calmados. Por lo menos esto sí lo tenía claro antes. Así que... ando tranquilo. Ajá... para evitar algo. Esto tendría sentido. Si las personas tuvieron que entrar desde el otro lado... O sea, es lo que pienso. Tuvieron que entrar del otro lado para lo del asesinato y todo eso... ...y la persona solo salió desde arriba, desde la ventana... ...pues tendría sentido de hecho. O sea, ¿por qué bloqueó la puerta? Para que no lo vieran. Sin embargo... Ay, no lo sé aún. O sea, es... no sé. Siento que lo que estoy diciendo no tiene todavía el todo sentido. Por eso que estoy muy confundido en este caso. Ajá, había marcas en el solo como si se hubiese arrastrado. Esto es lo que tenemos que averiguar. ¿Por qué? No tenemos que dejarnos llevar por estos tipos. No, no lo dije. Si, si el señor es el culo... Si el señor es el culo... ...y si el cuerpo se hace un maldito... ...y si que el cuerpo se hace un maldito... ...es como si el cuerpo se hace un maldito. ¿Es que el cuerpo se hace un maldito? Ajá. Oh es cierto Esto de nuevo Sin embargo Me gustaría saber más sobre ese tal Kira Kira-chan Porque tal vez no solo usa una máscara Todavía tengo listas sospechosas Oh ¿Y por qué contra mí? ¿Qué demonios? Sí Y este no se mide con las palabras de veras Ok Oh vamos Quiero ver bien lo que tengo aquí Ventana, verja, resultados de la autopsia Estos pisados en la playa, bate, metal, duchas Por si acaso me voy a quedar con la ventana Y vamos Kosumi no estaba bloqueando la puerta Entonces tuvo que ser Sayonji Después de matar a Kosumi Movió el cadáver para bloquear la puerta La única sospechosa es Sayonji Ajá Eso es cierto Esto no muestra nada Eh, ¿por qué no puedo darle a esto? Después de mover el cadáver Ay, Dios mío Creo que leí por accidente Sí, leí por accidente a eso Ok, vamos a ver otra vez Ok, vamos a leer antes de lanzarnos así a lo fuerte Eso no demuestra nada ¿Qué no puedo dar? La casa de la playa tiene duchas Ajá Después de mover el cadáver Rimpió la sangre Ok, ya, ya vi que tengo que hacer Tengo las duchas, ¿verdad? Quiero leer de nuevo las duchas Solo para saber seguro de esto Dice Sin embargo, está en nuestra playa No se puede usar Ya sé dónde disparar Senji Oh, no te vayas Son las huellas en la arena No 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 Quítate Ok Estamos por lo menos Uno a uno ¿Cómo era? Demonios Empecé a presionar todos los botones Ok Ok Wow, esto es mucho más activo Tienes que leer rápido Y estar pensando Y todo Ok Pero por lo menos Estaba mucho más como sencillo de dar Si fuese algo tan complicado Entre todo eso Sería bastante difícil ¿No sabías que no funciona? Pero Esto está en un idioma distinto Dijeron alguna vez, ¿no? No estoy seguro No 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 Esto ya suena a una invención ahí O sea que se está inventando una mentira Ay Dios Es posible que se haya necesitarse la ropa antes de cometer el asesinato Porque no puede De hecho sí No puede vestirse sola Eso lo demostró la esposa No No es culpa mía No puedo atarme en la banda de timonio yo sola Es cierto Es cierto Si Si de esto nadie se va a olvidar la verdad Dejemos esto de lado ¿En serio Chiaki? ¿Ese son reglas del juego? hay que tener presente eso también la grega humor a esto increíble con toda la sangre que lleva encima y la sangre no iba nadie o esperen bueno sí pero tsukimi la trató otsumiki perdón dios mío tanto tiempo que lo dije mal si mi khan la trató realmente no hay nada de malo eso también saco su modo en bestia tranquila que así lo matas libre de sospecha pues hasta el momento sí entonces ya también es hora de que nos digas por qué nos están mintiendo tanto si es que la cosa es que se llevan bien claro dios pero es que tantas mentiras ya nadie te iba a creer después porque están mintiendo cada rato porque están mintiendo cada rato ok quitémosla ahí ajá si por favor mi khan que demonios lo verdaderamente importante si dejando de lado todo ese teatrito es que la actitud de husurio ha sido bastante extraña se ha puesto como lo que intentando que culpásemos a sayonji ajá quizás esta era es que la cosa es que entre o sea también dos escenarios el tipo puede haber sido el asesino o entre su investigación tal vez se daba con ella y ahora que ya no sabe pues se le está acabando su cortada puede ser que estuviese tramando algo de hecho si sayonji necesitamos saber eso si queremos avanzar y no morirnos y viste algo tuviste que haberlo visto si es que esta tipa esta ocultando demasiadas cosas bastante te pidió que se reuniese más tarde o sea que la nota es una mentira total no hablo conmigo ah wow menuda sorpresa no espero una pregunta tan fácil no mintió eso si era evidente que era una mentira pero es que esa nota saben esa nota que le mando o sea es demasiado bien elaborada como para solo ok eso es porque no nos das una oportunidad chica jajaja de hecho si ajá 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 no me digan que es lo mismo es lo mismo es lo mismo alguien aplazo esto pero a que hora le dijeron que bueno le cambiamos el lugar por favor vean la clase primera segunda isla sobre las 2 de la tarde el otro era sobre las 2.30 verdad déjeme ver vamos a de hecho vamos a comparar de una vez las dos cartas para estar seguros 2.30 de la tarde 2 de la tarde porque te citó antes a ti creo que alguien te quiere pedir que nos veamos sí citó antes digamos o sea hizo que llegara antes esta chica para hacerla la culpable quizás nos convidieron a la meteor para sospechar de nosotras Mahiro Koizumi por qué no enseñaste esta carta antes dios mío con esta chica esto esto pudo haber sido una casi que una cuarta digamos la carta que tenía Saiyajin no contradice la carta que teníamos nosotros sí evidentemente bueno por lo menos ya estoy empezando a regresar al caso porque me he estado perdido sobre lo que hablábamos antes te importa si cambio de la hora de lugar ajá a las 2.30 de la tarde bajo todo esto es evidente entonces de que le tendieron una trampa a Saiyajin para hacerla quedar como culpable 2 de la tarde ahora hay muchas cosas involucradas aquí las chicas se iban a juntar a las 3 no? si no estoy mal es todo demasiado una coincidencia de veras lugar de la cita ajá la casa de la playa no, no lo ha escrito ya sería una tontería eso pero pero es que mierda también es un ganchito perdida está claro que al menos una de las cartas es una falsificación hecha por el asesino pero cual de las dos cartas es falsa yo diría que ambas cartas de hecho o sea que así es como se armó la trampa o sea sería demasiado pero bajo esto se ve un poquito más lógico pero así como lo hiciste tú si 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 te dejo esta nota en tu buzón creo que hay alguien que quiere impedir que nos veamos esto es lo más curioso para mi de hecho es demasiado específico que es que están ahi el asesino falsificó ambas cartas marionetista infernal no ok te entiendo la tristeza hay nadie así no te puedo comprender esa actuación que tiene de cara están hablando o sea dios este tipo no tampoco es el punto es hora de que nos cuenten más sobre esto nos sería muy útil no tienes idea te quedaste dormida en serio ok entonces bueno si se quedó dormida algo más tiene sentido porque yo me puse a pensar como demonios solo se quedó viendo de que alguien iba a hacer algo a consumir o sea pero si se quedó dormida es otra historia ajá droga de la farmacia o sea cabe en lo posible o sea cabe en lo posible esta trampa fue totalmente alguien solo quiso culpar a Saiji ya lo tenemos claro o sea que oh wow esta trampa fue totalmente alguien solo quiso culpar a Saiji ya lo tenemos claro ajá ok si este caso de veras por un momento me convenció de Saiji también me convenció de Kusurio o sea estaba entre esos dos ahora que quitan a Saiji queda solo Kusurio pero hay que dar muchas más cosas para poder llegar con el verdadero culpable por eso Saiji se presenta desde Kusurio y la durmió la mete ajá la mete dentro del armario wow es que que loco de veras exactamente es que solo necesitas un cambio de actitud es para que no duden de ti de veras porque a veces hasta pensábamos que eran lágrimas de cocodrilo eso ahora Kusurio sigue empeñado en esto pero es tan forzado que hasta me causa dudas si si o sea realmente entrar en este juego de Monokuma lo único que hace es que se vuelva aún peor sospechamos de todos aquí y después de esto no vamos a quedarnos igual o sea todos estamos sospechando de todos que pudimos haber asesinado después no se siente lo mismo como puedes sentir confianza de alguien que sospechó de que tú mataste a otra persona pero exactamente eso es la filosofía de Monokuma también para todo eso deberíamos de hacer esto antes de que pase un asesinato como ahorita tenemos que llegar a la verdad y y pero que tú estás tan feliz de estar aquí de veras de veras deberíamos de solo pasar de este tipo verdad porque es que está tan mal jajaja no vámonos si si ese tipo le gusta esto o sea está convencido de que este juicio escolar es necesario que prácticamente matar a las personas es necesario para que seamos más fuertes o yo que se si si que le sucede o sea está muy metido en esto de hecho tan acá lo que está diciendo ahorita es exactamente eso tan acá se exagera exagerando unas cosas pero es cierto lo que dijo ajá ahora pues se pudiese definitivamente del lado de los manos para así poder creerlo que es si si muchachos el tipo es inteligente el tipo es inteligente de lo que nos ha dicho es que 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 ya estamos jugando su juego o sea si el tipo está dormido es que antes lo vi de hecho te no es que es que justo ahorita de que está hablando la verdad puede que tenga razón pero aún así no podemos quedarnos todo el día de brazos costados de hecho no tenemos todo el tiempo del mundo aquí incluso el final lo único que nos espera es su final cruel y horrible lo único que nos queda es avanzar porque si no averiguamos quién de nosotros es el único auténtico asesino ya no tenemos un futuro así que hay que continuar y y ok bienvenidos al segmento de monocuma y monomio en medio del juicio escolar bueno 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 ahora que el juicio escolar llega a su apogeo os voy a dar la respuesta aquí ahora puedes hacer spoilers sobre quien es el asesino si escuro el pastel sin que se lo esperen se quedaran boquiabiertos y solo sentirán desesperación ni se te ocurra no puedes hacer eso no monocuma el spoiler es pecado jaja no se vale aquí pero no crees que solitario aquí mismo sería algo innovador no hay ni siquiera el presidente del club puede hacerlo frente a la innovación de que presidente del club hablas bueno sin más de ilación el asesino o asesina es no lo hagas te puedo hacer es cerrar los ojos rápido lo sabía hablas una forma muy rara cuando te pones nerviosa estos dos de veras o sea monoma al principio me parecía algo extraño pero es que le está contrastando a monocuma aquí les soy sincero hasta me paré un ratito porque realmente oh dios llevo dos horas y media grabando ya me tardé bastante en algunas cosas en resolver así que este juicio se me alargó muchísimo más de lo que esperaba afortunadamente todos ustedes van a poder saltarse todo eso vamos a hacer que hice monoma ahorita sí sin embargo hay un misterio en esta chica verdad o bueno lo que sea sí 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 podemos guardar en medio del juicio de hecho es cierto podemos guardar en medio del juicio es cierto sí es cierto podemos guardar en medio del juicio ok ajá bueno sí de hecho de que vienen todas las botellas entonces también le dio o sea media hora tardaba más o menos no o sí sí porque nosotros estábamos ahí en la escena a las tres verdad o sea a las tres descubrimos eso entonces tuvo media hora para poderse o sea era lo que sabía que duraba el efecto de la droga este tipo lo planeó muy bien o tipa me perdí un diálogo y ahorita me perdí o sea que llegó después lo que pasó realmente ok quiero saber algo también qué fue lo que llevó a estas chicas juntarse en la playa las tres porque si fue sólo idea de alguien así random o sólo ellas quedaron esa hora pues no tiene nada que ver pero si hay algo involucrado en la obra de esto creo que ahí tenemos a alguien sospechoso lo que estás pensando quiero probar algo no pues estás de suerte porque tenemos justo lo que necesitas va a sumergirte en tu propia mente y discernir mediante tu lógica la respuesta a partir de varias preguntas le damos inmersión lógica que esto es nuevo entonces encontrarás un avatar creado a partir de una imagen mental de ti mismo que demonios tu objetivo es llegar al final del circuito sináptico puede moverte del lado ajá con el joystick izquierdo de acelerar con el botón ah wow ok esto de no acelerar o sea me dijeron que iba a crear una imagen y ahora me están diciendo que voy a acelerar que me van a meter en un carro ajá ve para frenar y para saltar ok ya tengo los botones en mente vamos ok tiene razón puede ser una apuesta muy importante de las si el asesino manipuló el escenario el crimen después de que saliese de la casa de la playa cuando salió de la casa de la playa y cuando volvió ok bueno entonces sí de hecho me confundí porque pensé de que es lo que le había preguntado chiaki del osito era antes de que la dejara dormida pero no entonces fue cuando se despertó no lo vio o sea que esta persona llegó ahí otra vez wow piensa si me concentro lo suficiente debería poder encontrar la respuesta vamos allá y vamos a ver esto es totalmente nuevo para mí inmersión lógica si imaginé que iba a ser algo así vamos a probar todos los botones de una vez freno freno no ok acelero salto freno vamos a acelerar un poco uff ok que genial ok y así es una cosa nueva por el momento esto no se me da mal la verdad pero en el momento en el que lleguemos a una pregunta ok cuando llegó el asesino a la casa de la playa después de las que llegaste Saiyanji antes de que llegaste Saiyanji yo diría que antes ok voy a guiarme por antes y vamos a ver que pasa aquí porque si llegó antes habría una posibilidad ok creo que ok creo que esto estuvo bien vamos los colores no creo que representen como una respuesta mala ok no puedo llegar a ese pero aquí vamos de nuevo pregunta número 2 cuando abandonó el asesino la casa de la playa antes de que Saiyanji se fuese después de que Saiyanji se fuese en que momento abandonó el asesino después de que Saiyanji se fuese me imagino que entonces se quedó Saiyanji se fue corriendo después de eso montó la escena tendría sentido aunque si lo hizo después podría haber regresado para mí fue esto ok siguiente por el momento las azules han sido oh wow que demonios está pasando aquí esto está bastante trippy ok no puedo agarrar la velocidad ahí vamos a regresar pregunta número 3 dice ¿dónde se escondió el asesino mientras Saiyanji estaba inconsciente? ¿en la casa de la playa? ¿o en la playa? ah adiós oh no estoy seguro que Saiyanji dijo que no encontró a nadie en la casa de la playa así que quizás afuera de la playa aunque no veo dónde la verdad si me imaginé esta no era perdí el ritmo oh ese no sé si fue exactamente porque fallé el mix pero entonces fue en la casa de la playa que eso está genial porque me va dando respuestas a mí también si fue en la casa de la playa tuvo que haber algún lugar que no vio Saiyanji aquí bueno yo creo que puedo ver esto cuanto tiempo sea así que lo voy a leer ¿cuándo llegó el asesino a la casa de la playa? antes de que llegase Saiyanji cuando abandonó el asesino a la casa de la playa después de que Saiyanji se fuese o sea que estuvo antes ¿sí? después Saiyanji pasó todo vio eso salió corriendo después de eso entonces montó la escena y después ¿dónde se escondió mientras Saiyanji estaba inconsciente? en la misma casa de la playa ok creo que había entendido mal esta pregunta pero fijo si iba a asesinar a Mahiro tenía que estar adentro de la casa digo sería lo más sencillo y que turbio pensar esto pero ok ok llegamos a esto si de hecho esperaba un poquito más pero es que esto no fue lo que Kostaingi si se volvió una cretina de nuevo un lugar donde tú no llegaste a mirar Saiyanji ¿en serio? no creo que sea el bote de basura pero yo propiedad que no será mejor que responda no podría ser esto es demasiado pequeño vamos en serio o creen que aquí dentro no digo ok aquí tenemos un sitio esta es la puerta esta es la cosa esta esto ni siquiera lo marca está la salida ok no puedo haber sido el basurero ni siquiera me deja pensar ¿eh? ¿ahí? ¿por qué? no de hecho lo intenté pero no sí o sea sí puedes fallar por darle mal a algo y de veras no vio en el baño recuerdo que dijo que sí vio en el baño así que bueno igual voy a probar pero no creo ajá exacto y si fue en el mismo armario fue en el mismo armario es cierto tenía la idea de que Saiyanji estaba dentro o sea se había metido al armario no sé por qué pero aún tenía esa idea de que Saiyanji se había metido a fuerza en el armario pero entonces si ya no fue a buscar en el armario pues sí pero o sea no tenías nada ajá exacto si salió exactamente ahí sí ok 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 sin que Saiyanji se diese cuenta un escondiste específico de antemano oh es esta cosa que está abierta entonces en serio wow todo esto todo esto indica una persona pequeña cabal estoy casi seguro que podría haberse escondido bajada en la funda de la tabla de surf ahí nos revisaste no sé por qué me vino una idea de algo turbio ahorita que volvió a ver el bañador ese que se parecía al de Sonia olvidenlo yo sé que no dije nada pero no quiero pensar que sea algo así ajá ok wow que loco ok no sé si cae una persona de tamaño promedio adentro ahí guapi en fin ajá wow 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 entonces sí Sainji llegó ahí pasó todo eso wow ok adiós ok ok sí porque a veces sí muy sospechoso encontrar alguien ahí tenía que esconderse en algún lado claro que sí es imposible que el asesino dejar acá pero a ese Yesus Sánchez si pretendía ocuparla ajá sí exacto exacto wow es increíble cómo partimos de no saber nada de esto a las piezas que estamos formando porque este es un plan aún más formado que el anterior no 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 todavía 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 no 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 que pasó qué pasó no 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 sí quién fue la tercera persona eso es algo que aún tenemos que saber oh esta pregunta la había hecho yo antes pero es bueno que lo sepamos qué pasó aquí no no ok o sea que sí cuenta o sea como dijo que sí se refiere a que sí cuenta no 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 le pareció mal que usáramos nuestra cabeza no 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 qué extraño ver a estos dos como charlando acá no 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 puedo nos puede responder esto porque esto sería muy útil no 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 dios pero esto lo pone más difícil todo porque entonces si vale digamos creo que en los casos anteriores nunca había pasado algo así siempre eran tres exactos o sea que ya habían presenciado cuatro personas el asesinato siempre y nunca me había dado cuenta de eso pues entonces sí cuenta el asesino pero esta vez el asesino no es una de las personas por las que saltó el aviso o dios esto lo vuelve más complicado o sea el resto de casos que van a ver Comaeda, ¿tú viste el cadáver? Es que Comaeda sabe algo de aquí Si el tipo también vio al caballer y lo vio, digamos, con alguien más Entonces ahí ya se estaría descontando las personas ¿Há? ¿Hm? ¿Hablas todavía de la sangre del cuerpo? Me da miedo Me da miedo porque tengo una suposición pero no quiero hablar con esto Gracias Comaeda, o sea, yo sé cómo lo dices Así que no todo, no del todo, gracias Pero ok Y ahora voy a explicarte el añadido final que vamos a hacer en los debates continuos De ahora en adelante, el añadido final, por cierto Vamos a utilizar el flashback de la verdad ¿Qué? Si me tienes pulsado el bot... El clic izquierdo O botón Y Clic izquierdo, bueno No sé por qué empecé a pensar como presionar las palancas Pero eso no lo agarra el coco Ok La artícula cambia de forma Si mantengo pulsado el botón Y Ajá, si al punto del botón... Perdón, al punto débil de la frase Si lo mantiene en esa posición, podré memorizarlo Puede disparar una única vez este fragmento como si fuese una bala de verdad ¡Oh, es cierto! Creo que antes no se llamaba así, pero eso sí es... Sí podíamos agarrarlo, es cierto Las mecánicas de este juego están pulidas, tengo que decirlo Son las duchas, obviamente Creo que esto no va a ser Es un montón de sangre Ajá Ya se limitó a limpiársela Pero no podría usar la ducha Ajá Así que Limpiarse ahí mismo hubiese sido imposible No tuvo por qué utilizar la ducha Ajá Probablemente estoy probando la mecánica aquí Porque, o sea, quería convencerme No puedo agarrar los fragmentos azules Solo los amarillos Quería ver si podía tirarse los azules Y no contaba, pero sí cuenta Lo que acaba de decir de Tom Gundam Tanaka me me sacó una risa Hay cierta trampa aquí, de hecho Porque me hicieron predispensar Que creer pensar en otra cosa Pero No Está todavía la papelera Y ahora ya tiene más sentido Algo como que es lavarse la sangre Que no puede ser en las duchas Las bebidas de la nevera Ajá En las botellas Y es que ahí están Este juego te tira Ahora como mucho truco las cosas Porque me tiró la munición de la papelera Y no nunca la usé ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Exacto Ajá Bueno, vamos a ver ¿Qué tiene que decir Peco? Porque realmente Pues ¿Y qué tengo yo para dispararle también? La ventana Haber dejado las pisadas de la playa del bate de metal La papelera Voy a dejar la papelera Sí voy a usar la munición Entonces Bueno, si es esto Ajá Pero piénsalo Toda la sangre Dios mío Con esta Peco Ok Ya Ventaja No debemos asumir Que utilizó solo una botea Reversado el contenido En muchas botellas Para limpiarse Te acabo de decir Que es imposible ¿Por qué? No había botellas de agua En la nevera ¿Cómo que no? Solo había botellas De refrescos colorantes Ajá Ok Ok Eso no es Ah, ok Se me fue No Joder Bueno Vamos a volver a retomar esto Yo creo que ya sé Donde está Peco A Peco se le acaba de olvidar O sea Se fueron todas las botellas Puede que se hayan sido Botella de agua Pura Ok Ahí está Se me ha olvidado esto Escrima Ok Lo tenemos Entonces sí Qué engañada le pegó A Peco Qué engañada le pegó A Peco Y se utilizó Sí Las utilizó Todas Lo hizo incluso Para deshacerse Esto O sea Mató a los pájaros De tiro No sé quién hizo esto Pero es un experto En crímenes Gira Gira Chán Quizás No lo sé Ajá Eso sí Atinar a que éstas sean botellas de agua No veo No veo como Por lo menos No veo manchas de colores Así que quizás Ajá Oh wow Ok Nos quedó claro Ahora eso Se nos está empezando a acabar la munición Dímelo a mí Un momento Ahora que lo piense Si se hubiera lavado el cuerpo Con tantas botellas de agua Quien lo hizo Quien lo hizo Debería estar Mojado De nuevo me iba a pensar en eso No puede ser Como a Eda Ya diste Verdad Puede que sea un truco También Y es que no creo que sea Kuisuryu la verdad Pero Si el asesino se limpió Con sangre Con el agua De las botellas De la nevera Entonces esa persona La persona que mató A Kuisumi Me van a hacer señalarla ya La persona Que llegó supuestamente A haber nadado La persona que nadó Tres horas No puede ser ¿Es en serio? Si esto no quiere decir Que hayamos llevado todavía Porque si que tuviste esta cosa De que había llegado Supermuda ahí De nuevo Parece que vengas De correr una maratón Solo voy a nadar un poco Y pues Dios Ahora que pusimos esto Así hay dos posibilidades De hecho El juego no me Deja evitar Hacer que Sospeche de otra persona Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué la está defendiendo tanto? ¿Por qué la está defendiendo tanto? Ajá O creo que No, no, no Fue Esa fue Nadie Ajá Espérate Eso es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es El que yo pasase Por delante De la cafetería Fue una coincidencia Ni miré A la casa De la playa Volví directo A mi cabaña Después de encontrarme Con vosotros Y en el trayecto No me encontré Con él Entonces si había sido Él Ok Recordado algo así Ajá Es Es que Son unos mentirosos De primera Pero ¿Por qué Está defendiéndola? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto? ¿Por qué Cusurio Está defendiéndola a ella? Si este fuese El asesino No tendría Ningún inconveniente Con esto Sin embargo Yo siento Que hay algo más ¿No? ¿Qué demonios Se está pasando aquí? Sin dejar huellas En la arena Ok Aquí vamos a la sospecha De la ventana ¿Verdad? Exacto ¿Qué hay ahí? O sea ¿Qué está pasando? No Chiaki ¿Tenemos eso entonces? por cierto qué juicio más increíble este hemos pasado de como seis sospechosos o algo así señalando 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 ok asumiendo que peco llama sea la asesina no quiero creer que sea pekoyama pero si lo es pues lo es creo que hace por dónde escapó el asesino de hecho creo que sólo por donde podría haber salido por ahí por la ventana el lavabo no es en serio como que si fuera un globo o algo así llegar hasta ahí está la gran diabla pero sí qué interesante porque usurio está desmintiéndose o sea atacándose su propio y si alguien le ayudó a salir si no puede ser eso una cuerda como desmentimos eso claro no encontramos ningún indicio de eso ni de nada por el estilo sólo sabemos de qué se puede abrir o es cierto ni da ahí dijiste algo bastante fundamental a han no se permite ensuciar la isla hoy este la quince ato el show y ya tengo que los ositos de goma entonces no cuentan verdad porque digo a mí no para no modo caro a que la leyenda yo o tal vez porque estaba dentro de la casa quizás sólo en la playa o sea afuera no se puede ok porque eso tendría sentido es imposible que pudiese escarmar no entiendo por qué cosa que está haciendo esto de qué estás hablando chiaki lo que me he dicho es que no podría haber usado nada de lo que tuviera que deshacerse después es es bastante revelador lo recuerdo bastante bien Que Dios se quien si Calmen ustedes Este numerito Aunque el asesino utilicese un objeto para llegar hasta la ventana Y luego no se puede deshacerse de él Porque tiene que ser algo que el asesino hubiese podido ocultar En este caso Voy a venir a esta cosa De formar las palabras verdad Dios mio Los veo un rato Que esto me va a romper la cabeza La espada de bambú Es cierto Poco a poco empecé a como armar Pero siempre pensé que era cuerda de algo Pero su espada de bambú Claro que puedo usarla para eso Ok esto tiene sentido A menos de que alguna manera en la que pueda mostrar lo contrario Puede hacerlo Sin embargo O sea solo para que se planteen una pequeña duda Aún no sabemos quien fue la tercera persona que vio el asesinato O sea todavía no está resuelto esto Aunque a lo que vamos Ah no es que Sé de Saiyan Jin Sé de Soda Entonces Pero Si el asesino fue esta persona Y Monokuma dijo que el asesino no contaba Hay una persona aquí más Que podría haber sido Kusurium Pero no estoy seguro de eso Ajá Si eso cabe Ajá Ha llegado el momento del duelo de fuego cruzado Es en serio Vamos a hablar del momento fiebre Y del momento negativo De ahora en adelante Podrás entrar en el momento fiebre Pulsando el botón R1 Ok Les soy sincero El juego rítmico de esto Me Me confunde Siento que no llevan como el ritmo que debería ser Quizás solo soy yo Ajá El momento negativo Ok Eso es lo que estaba antes ¿Verdad? Si son la mejor de las suertes Cambio de corto ¿Contra Kusurium? Oh dios Si tuvo que hacerse una maniobra Increíble Si ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué está tan en la defensiva? Decí que va a ser contrafeco No Es Kusurium Ok Me confundió El DA Solo porque solo separaron el DA Porque por alguna razón El funda Lo vi como que si no tuviera el DA Y por eso me estaba Pero solo eso hicieron Y me Trabaron bastante Si usé una espada con apoyo Podría haberla recuperado Usando su funda Que loco Oh wow Que loco Pero no entiendo ¿Por qué Kusurium Es quien está defendiéndola? No 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 Que locura Pero ¿De veras ella ejecutó todo este plan? Es que siento que Kusurium guarda algo que no nos ha hecho Que no nos ha hecho Que no 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 ¿Por qué la defendes tanto? O sea Que no Como Y Peco no tiene nada que decir? Ya hemos ido. Ya hemos ido. No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Miniseries y el enemigo. Nada que decir. ¡Gracias!